¿Para qué me llames si dices que no habrá un mañana? Si cada día que nos vemos solamente me hablaste. Soy un capricho, el sueño de una noche loca, el beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel. Dices que es tan bueno que nunca podrías hacerle daño contándole que si supiera quién soy yo se moriría. Que depende de ti, que depende de ti. Para otra vez, amor, no te dejes la llave dentro del corazón. No te vayas dejando, miguitas de pan. De caricias y besos que no volverán. Pero otra vez, amor, no te dejes la llave dentro del corazón. No te vayas dejando, miguitas de pan. De caricias y besos que no volverán.